Tenía un rostro impenetrable y una mirada serena El pocar era su fuerte para jugar a los naipes Así comienza el corrido de aquel taur del sarape Una vez allá en Las Vegas, en el hotel sin zarpalas Lo vi ganarle a un gran duelo, aquel taur de Montana Una vez jugando en cuarto, el tapete les limpiaba El hombre de Aguascalientes, nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo, se cargaba a un Monte Carlo Lo apodaban el jorongo, por su sarape rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia Se evadieron de su novia, pararon cuatro a la medida No sabían que ahí el jorongo, también los tenía en la vida Solo tenía un par de doces Su novia telegrafió Pero al venirle el descarte Le cayeron otros dos Se salió a pocar de haces Su resto se lo aventó Con una leve sonrisa El gran invito aceptó Hombre de mucho cerebro Ni siquiera parparió Desde estapo en el tapete Escalera de color La pomerante La pomerante Las solas Desde estinging El amor Con una leve sonrisa Sin un precio Desde estapo El amor